Habíamos terminado. Habíamos terminado de. Buenos días, profe. Buenos días, Keilita. Habíamos terminado de escribir todos los tipos de fracciones. Ahorita me vuelvo a conectar desde mi celular. No tengo pena, Keil. Ok, habíamos terminado, ¿verdad, chicos? De ver todo lo de las fracciones. Ok, así rapidito, unos minutillos nada más, ¿verdad, chicos? Vamos a, ¿cómo se llama esto? Les voy a poner ahí unas cuantas y ustedes me dicen qué son, si son propias, si son impropias, si son mixtas, si son decimales, si son enteras, ¿de qué tipo son? No tienen que resolver nada, solo me tienen que decir, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tipo de fracciones son? Si lo copiamos en el cuaderno. Pues yo diría que sí. ¿Verdad? Aquí. Vamos a ver, si les pongo, vamos a ver, cinco cuartos, si les pongo dos tercios, si les pongo cuatro cien centésimos, si les pongo cinco, cinco, tres quintos, si les pongo veinticuatro sextos. Ok, ahí estamos. Díganme ustedes, lo vayan viendo y me van diciendo. Le iba a decir que era fácil, pero después si me complique ya, ya mejor no le digo. Yo también me complique. Me confundí. No sé si me puede explicar de, por ejemplo, el veinticuatro, sexto, sexto, no sé si me lo puede explicar un poquito ya. No, si solo me tienen que, no tienen que hacer nada. Solo me tienen que decir qué tipo de fracción es. Acuérdense que ya copiamos y ya vimos todos los tipos de fracciones. Vimos fracciones propias, impropias, bienes enteras, decimales, y listo. Pero no sé si me puede explicar que, por ejemplo, cómo se hace esa fracción, la del cuatro a la cien, no sé qué. Es que no estamos haciendo nada. No, profe, pero aparte, aparte, aparte. O sea, no estamos haciendo nada. Ya vamos a ver cómo se va a hacer. Ahorita lo único que pedí es que me digan qué es cada fracción. O sea, si es mixta, si es impropia, si es decimal, si es entera. Esta profe es mixta. Gracias, Kaylee. Así es. Estas dos son propias. No, estas son propias. ¿Todas son propias? Ya no, gracias, Kaylee. No. 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 Entonces, solo la quinta. La que les voy a hacer. Vean sus notas, chicos, y nadie les está diciendo que no puedan ver sus notas. Gracias. No, y qué notas, y eso lo acabamos de ver ayer, ahí entiendo. No se acuerdan que les dicté, pues. Sí, profe, yo tengo un montón de notas de estas. Se me trabo Y se murió Y se trabo Entonces las cinco Cinco, uno, cuatro, ocho Lean, lean las Lean los conceptos Lean las instrucciones El carro, carro Tres minutos más Ya mero Solo tienen que decir De que son, nada más Solo vean los conceptos que escribieron ¿No fue la de veinticuatro ¿Es impropia? Sí, pero También es más otra cosa que impropia O sea, sí es impropia Pero Hay otra característica que lo hace otra cosa Ya, ya hice las cuatro Solo me faltan las cinco Sí Vamos a ir al cuaderno, profe Sí, si nadie Pero eso les digo O sea, sí pueden Sí, yo estoy viendo todo en el cuaderno Ah, thank you, profe Profe, ya terminé ¿Ya? Sí Ok Creo que todo está mal La primera ¿La primera qué es? Esa es impropia Es impropia Seguro que sí Porque Él dice las impropias Es cuando el numerador Es más grande Que el denominador ¿Ok? La segunda Es propia Es propia Porque el numerador Es más pequeño Que el denominador La tercera Es decimal Es decimal Ajá Es decimal Porque en el numerador Perdón En el denominador Está una potencia de diez Esta ya había dicho Kaylee Que era mixta Sí ¿Y esta de acá? Total Es impropia Sí Pero También Es entera Entera, profe Es entera Porque veinticuatro Dividido seis Me da un número entero Que sería cuatro Entonces Sí es impropia Pero es entera También Entonces Cincuenta Cincuenta Le atinía No Le atinó Un ochenta Por ciento Porque Solo la última Ah bueno En decir esto Dice usted Bueno Ok Ahí está Bastante fácil O sea Los conceptos Deberían de saberse Los ustedes De memoria Impropia Numerador Más grande Propias Numerador Más pequeño Decimales En el denominador Hay una potencia De diez Mixtas Es porque tiene Un entero Y una fracción Y Enteras Porque O son iguales Por ejemplo Ocho Partido ocho También es una fracción Entera O porque Se puede Dividir Va Veinticuatro Dividido seis Me da un número Entero Ok Bueno Y ahí está Eso estaba bien fácil Saber distinguir Cada una de las fracciones No No había que hacer Ningún resultado Sino simplemente Identificarlas Ok Bueno Ahora sí Las fracciones Verdad chicos Al igual que los números Se pueden operar ¿Qué significa eso? Que yo puedo Hacer sumas Hacer restas Hacer multiplicaciones Y hacer divisiones Se acuerdan que ya vimos Las reglas Para sumar y restar Y las leyes de los signos Para multiplicar y dividir ¿Cambia en algo con las fracciones? No Siguen siendo las mismas reglas Recordemos que estas reglas Y estas leyes Son universales ¿Qué significa eso? De que se aplican A cualquier tipo de números Números fraccionarios Números decimales Números enteros Números positivos Números negativos Lo que sea Estas reglas De aquí en adelante Media vez Ustedes se sepan Esas leyes Y las aplican No van a tener ningún problema ¿Sí? Por eso les dije De aquí en adelante Se la saben Y lo tienen que hacer En todo Siempre ¿Por qué? Porque son leyes universales ¿Ok? Pero antes De poder entrar A sumar y restar A multiplicar Y a dividir Y a hacer todas las demás operaciones Yo debo de aprender Algunas cosas Una de ellas Es a reducir Las fracciones Otra es A que cuando me den Mixtas ¿Cómo se operan las mixtas? O si yo quiero pasar De una mixta A una impropia O de una impropia A una mixta Esas cosas Hay que saberlas hacer Antes de poder realizar Sumas y restas Entonces vamos a empezar Por reducir fracciones Entonces coloquen Como subtítulo Reducción de fracciones La reducción de fracciones Es bastante sencilla ¿Verdad chicos? Miren por ejemplo Si yo tengo 6 décimos ¿Qué fracción es? Es una fracción propia ¿Por qué es una fracción propia? Porque el numerador Que es 6 Es menor ¿Sí? Es menor Que el denominador Que es 10 Ok Ahora Tengo que ver Si puede ser entera ¿6 se puede dividir Dentro de 10 chicos? No ¿Verdad? Ok Entonces Como no es entera No se puede dividir Pero Muy probablemente Si se pueda reducir ¿Qué significa reducir? Reducir Reducir Significa Hacerla más pequeña ¿Sí? El mismo Va a tener El mismo valor Solo que con números diferentes Ahí van a ver ustedes Si tienen por ahí Alguna ¿Cómo se llama esto? Si tienen por ahí Una calculadora 6 dividido 10 Me da 0.6 ¿Sí? Solo para que vean ustedes Su valor Y van a ver Ok ¿Cómo se reduce Una fracción? Se reduce De la siguiente manera Se reduce Sacándole la mitad O sacándole tercera parte O sacándole cuarta parte O sacándole quinta parte O sacándole sexta parte Pero bajo la siguiente condicionante ¿Sí? Si yo le voy a sacar mitad Le voy a sacar mitad Al numerador Pero también le voy a sacar mitad Al denominador Si yo le voy a sacar quinta Le voy a sacar quinta Al numerador Y le voy a sacar quinta Al denominador Nunca vayan a hacer esto Nunca Nunca le vayan a sacar Por ejemplo Tercera parte Al numerador Y quinta parte Al denominador No No se debe de hacer Si ustedes van a sacar mitad Le sacan mitad A los dos Al numerador Y al denominador Si le van a sacar tercera Le sacan tercera Al numerador Y al denominador Si le van a sacar quinta Le sacan quinta Al numerador Y al denominador Por favor Si alguno de los dos No tiene No se puede No se puede reducir O sea yo vengo y digo Le voy a sacar tercera El denominador Si tiene Pero el numerador No Entonces no se puede reducir Porque no tiene tercera Ok Entonces en este caso Seis y diez Empezamos desde la más pequeña Que sería mitad Seis y diez Tiene mitad Si La mitad de seis Tres Y la mitad de diez Cinco Cinco Ok Ahora me quedaron Tres quintos Vengo Y digo Tres quintos Puedo seguirla reduciendo Le vuelvo a ver Si tiene Vuelvo a ver Si tiene mitad Tres Tiene mitad Dos punto Dos punto cinco Cinco No tiene mitad Tampoco Ok No tienen mitad Vengo y miro Si tiene tercera Cuarta El tres Tiene tercera No sé quién Tiene ahí Encendido Su micrófono Y están Que la película De Latin Lover Y no sé Qué más Este Tres Tiene tercera Parte Si El cinco Tiene tercera Parte No Entonces No le puedo Sacar Tercera Parte Si trato De sacarle Quinta Parte El denominador Tiene quinta Parte Pero el tres Que es el numerador No tiene quinta Parte Entonces Tres quintos Ya no se puede Seguir reduciendo Y mi respuesta Sería Tres quintos Ok Si es una fracción Propia Si es una fracción Propia Porque el numerador Es más pequeño Que el denominador Pero Ahorita no importa Qué tipo de fracción Es Sino La reducción Y si ustedes Dividen tres Dentro de cinco Sigue saliendo El mismo resultado Cero punto seis Entonces Tres quintos Y seis décimos Son la misma fracción Solo que está Reducida ¿Sí? Otra A ver Imagínense que tuviéramos Cien Partido Cuarenta ¿Qué tipo de fracción es? Es impropia ¿Por qué es impropia? Porque el numerador Es más grande Que el denominador ¿Se puede dividir Siendo el cuarenta? Sí ¿Cuánto sale? No se puede No se puede No se puede Ok Entonces Tengo que ver Si se puede reducir ¿Sí? Empezamos Con la más pequeña Mitad ¿Cien y cuarenta Tienen mitad? Sí Sí Que sería Cincuenta Y veinte La mitad de cuarenta Sería veinte Ok Y vuelvo a ver Cincuenta y veinte ¿Será que le puedo Seguir sacando mitad? No Cincuenta no Pero veinte sí O sea que no se puede No se puede A cincuenta le puede Seguir sacando mitad Pero eso sería veinticinco Claro que sí La mitad de cincuenta Sería veinticinco Y la mitad de veinte Sería diez Ok Vuelvo a ver Tienen mitad Sí Profe sí No Profe Veinticinco Pero si tienen Se puede dividir Dentro de cinco Los otros Exactamente Veinticinco No tiene mitad Diez sí Pero veinticinco no Entonces no se puede Reducir por la mitad Si probamos Si probamos con la tercera parte No se puede Si probamos con la cuarta parte No se puede Pero como decía Sofi Sí se pueden dividir Dentro de la quinta parte Y entonces Yo soy Jennifer ¿Soy qué? Jennifer Jennifer Ah Jennifer Perdón Yo le oí voz de Yo le oí voz de Sofi Ok Entonces tienen quinta parte La quinta parte del veinticinco ¿Cuánto sería? Cinco Sería cinco Serían cinco Y la quinta parte de diez Cinco también Cinco ¿Cómo van a creer que van a tener la misma? Uno Ah no No Dos 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 Profe Tú Es dos Ahora me queda cinco medios Cinco medios ¿Será que se puede seguir reduciendo? No Ya no Porque le vuelvo a ver Si tiene quinta Cinco Si tiene quinta Pero el dos ya no tiene quinta Si no tendría mitad Entonces Ya no se podría seguir reduciendo Entonces mi respuesta sería Cinco Medios Ok Aquí en esta Le saqué mitad ¿Verdad? Aquí a esta Le saqué mitad ¿Verdad? Perdón A esta le saqué ¿Qué? Quinta Y a esta le saqué mitad ¿Verdad? Bien Y entonces Reduje la fracción A su mínima expresión Cien cuarentavos Es exactamente igual Que cinco medios ¿Sí? Lo único que está expresada De una manera más reducida ¿Ok? Copien esos dos ejemplos chicos Y vamos a hacer otra ¿Ya? Ya profesor En mero ¿Sí? Sí, profe ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, profe Ya terminé Ya terminé Ya terminé, profe ¿Ya? Ok Voy a borrar chicos Vamos a venir Y vamos a hacer otra ¿Ok? Por ejemplo Si yo tuviera 36 Ochentavos ¿Sí? ¿Qué tipo de fracción es? Propia ¿Por qué? Porque el numerador Es más pequeño Que el denominador Ok Verifico Mitad ¿Se le puede sacar mitad A las dos? Sí ¿Cuál sería la mitad de 36? Sería 18 Y la mitad de 80 Sería 40 Ok Vuelvo a verificar 18 y 40 18 y 40 ¿Tienen mitad? Eh, sí Sí La mitad del 18 Sería 9 Y la mitad del 40 Sería 20 Vamos a ver otra vez ¿Se le puede sacar mitad? Ya no Ya no Porque el 9 No tiene mitad Verifiquemos tercera parte 9 ¿Tiene tercera parte? Sí ¿20 ¿Tiene tercera parte? No Entonces No se le puede sacar tercera Cuarta parte Miremos cuarta parte 9 ¿Tiene cuarta parte? No 20 Sí Pero no se le puede sacar Porque lo tienen que tener ambas Quinta parte 9 ¿Tiene quinta parte? No Pero 20 Sí Entonces tampoco se puede Porque tienen que ser los dos Si sacamos sexta Ninguno tiene Si sacamos séptima Ninguno tiene Si sacamos octava Ninguno tiene Y si sacamos novena El 9 Tiene Pero 20 No tiene Y más arriba Ya no podemos sacar Porque 9 Sería el máximo ¿Verdad? Entonces Como ya no se puede sacar nada Pues mi resultado sería 9 veintiavos ¿Ok? Y 36 Ochentavos Y 9 veintiavos ¿Sí? Serían la misma fracción Solo que representada Con números diferentes ¿Ok? Y ahí estaría chicos Eso es ¿Cómo se llama esto? Eso sería Reducción de fracciones ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? No profe No profe No profe Ok Bueno Entonces En el periodo Siguiente En el que tengamos Vamos a ¿Cómo se llama esto? Vamos a Hacer unos ejercicios Ustedes van a hacer unos ejercicios Díganme Díganme ¿Me da pena ir al baño? Sí mijo No tengo pena Este ¿Verdad chicos? Y nos pasamos A lo de las mixtas ¿Cómo pasar de mixtas? De impropias Y de impropias a mixtas ¿Estamos? Ok Bueno chicos Los miro en el siguiente periodito Juz Juz Ay profe Adiós profe Espérense Espérense chicos Espérense 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 Ahora sí Nos vamos Adiós jovencitos Adiós profe Adiós profe Chicos Ay miro profe